Suscriptores ya hay un infiltrado en el sótano VIP, pronto tendremos comida ya que los geno nos ha traído. Siento que nos observan. ¿Qué pasa panas me extrañaron? Yo sé que no, el día de hoy les vengo a contar como el ayuoki apareció y asesino a alguien. Ah. Panas ustedes se preguntarán quién es esa cosa, bueno más adelante se los diré, todo comenzó en casa de mi amigo, nosotros solíamos estar en su casa jugando o viendo vídeos, por lo cual me quedaba hasta algo noche y después me iba a mi casa. ¡Soldado te tengo una misión, dale like y suscríbete para llegar al millón de suscriptores vamos! ¿Qué fue eso? Bueno seguimos. Hoy ahora ponche en doors en Roblox. Baboso ya es tarde ya vete a tu casa. Esa cagada se dirigía a mi, era su hermano y me caía mal, también a mi amigo aunque fuera su hermano, lo molestaba y era insoportable, pero bueno lo ignoramos. Hoy que tal si vemos vídeos de miedo. Ok está bien, fuimos a su computadora para poner algunos vídeos de terror. Que está porquería esto no da miedo. Mira a ver pone se parece Michael Jackson. El ayuoki, llama su atención la gran semejanza que tiene con Michael Jackson, se dice que es un ser maldito y todo aquel que lo ve en persona, su vida correrá peligro, quienes vean o reciban un mensaje apareciendo esta criatura, tendrá la posibilidad de que aparezca a las 3 de la mañana, cuando se encuentren dormidos. Carajo entonces si ves el vídeo te perseguirá. Que dices lo vemos. Panas ustedes se arriesgarían a ver el vídeo junto con su amigo o deciden no verlo, comentenlo. Amigos me arriesgaré por ustedes y veré el vídeo. A ver pongámoslo. Que carajos están viendo quítense. Nos quitó los audífonos y se puso a verlo. Nosotros no alcanzamos a ver el vídeo, pero cuando el término de verlo quedó con cara de asustado peor trato de disimularlo. Ya dejen de ver eso babosos no es real nada de eso. Joder, esa cosa se veía muy fea. ¿Qué? Después de un rato me fui para mi casa ni siquiera vimos el vídeo, así que me dirigí a casa porque ya era tarde. Y tú ya vete a dormir. Está bien. Ya eran cerca de las 3 am, cuando recibí una llama de mi amigo. Amigos escuchan ruidos en mi casa. ¿Qué se escucha? No se creo que es el iLoki. No digas babosadas ni siquiera vimos el vídeo. ¿Lo escuchaste? Amigo estoy cagado, tengo miedo. Joder, pero como si ni quiera lo vimos. Iré a ver a mi hermano para saber qué pasa porque fue quien lo vio. Está bien, ten cuidado porque puede que te atrape si estás con él. Amigo está enfrente de mi hermano. No puede ser. Si lo está viendo fijamente. Amigo no. Amigo estás bien, amigo. Carajo. Panas el iLoki se llevó al hermano de mi amigo y a él también por estar cerca de él. No sé qué les hizo pero espero no vaya por mí también. Panas no sé qué me hubiera pasado si hubiera visto el vídeo. Un momento, podemos verlo. Nos vemos en el final alternativo. No se vayan. A ver pongámoslo. Panas me arriesgaré por ustedes y veré el vídeo. Ponlo ahora sí. Joder, qué turbio. Jajaja, pero me dio risa como bailaba. Después de un rato de estar ahí con mi amigo me fui a mi casa. Amigo ya me voy. Está bien, ten cuidado de la iLoki. Llegando a mi casa aún no llegaban mis papás así que no me quería subir a dormir porque me daba algo de miedo y decidí dormir en la sala. Pero por lo pronto vería la tele un rato. Parecía un lanzallamas. Joder, ya es muy tarde. Carajo, no han llegado mis papás. Bueno, a mi mir. ¿Qué carajos? Jajaja, desapareció esa cagada. Tengo que márcale a mi amigo. Jajaja, casi me cago del susto. Panas, esa cosa no sé si era real o solo era un sueño por ver ese vídeo, pero yo ya quería dormir, así que todo terminaría aquí. Amigos, ustedes lo enfrentan para que los dejen paso. Buscan ayuda, comentenlo rápido para hacer lo que digan. Esto termina aquí donde estás cagada. ¿Dios mío fue solo un sueño? Ya, por favor. Panas, si viste el vídeo, ten cuidado dale like a este vídeo para desatarte de la maldición. Perfecto, has sido liberado. Amigos, si les gustó el vídeo no olviden dejar su sabrosito like. Y si quieren aparecer en el sótano en forma de chem, suscríbanse y manden su chem sodoge al correo de la descripción. Todos son bienvenidos panas, son muchos pero aparecen seguro en algún vídeo. Ahora sí sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente, chao miau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!